Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al CREI y bienvenidos a esta primera generación de maestría en ética y bioética, pero ética aplicada a la investigación. Les quiero platicar un poco sobre lo que hemos hecho estos últimos años desde el 2014 y para eso me presento. Soy la doctora Hilda Romero Cepeda, soy la investigadora principal del programa Hispano Parlante y con nosotros colaboramos varias personas en las cuales van a ir conociendo poco a poco. Así que bienvenidos a este programa. Quisiera comentar que reconocemos que existen principios de bioética y existen conceptos que los hemos manejado como un movimiento internacional que ha abarcado aquellos aspectos tradicionales de la ética médica, de la ética ambiental y que abarca aquellos debates sobre los derechos de futuras generaciones. Asimismo lo concebimos como un campo interdisciplinario de especialistas y como un movimiento social y cultural de ciudadanos. En esta área del conocimiento se entiende que necesitamos hablar sobre estas nuevas formas de nacer, morir, curar, cuidar y que transforman la moral y la moralidad de las sociedades. A lo largo de la historia hemos encontrado grandes expresiones de barbarie humana en contra de la misma humanidad. Los resultados de estas barbaries en términos de investigación han sido magníficas y han logrado en algunos de los casos que los países se conviertan en potencia mundial en investigación. De hecho, desafortunadamente hasta la fecha, las revoluciones, las guerras y aquellos conflictos entre la misma población humana ha logrado que existan poblaciones vulnerables y que a partir de estas poblaciones vulnerables se haya hecho uso sin su consentimiento, sin su ejercicio de autonomía y que ha logrado el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de toda la humanidad, los mejores progresos, por ejemplo, en alimentación se han dado a partir de la necesidad de pensar que nuestros soldados pueden estar hasta 30 días cargando sus alimentos y entonces se han desarrollado latas y se han desarrollado alimentos disecados, etc. Sin embargo, también reconocemos que estas barbaries no se pueden volver a llevar y la comunidad científica en la actualidad no queremos repetir estos grandes errores. Definitivamente el siglo XXI lo reconocemos también como el siglo de la bioética y esto es porque hemos trabajado de tal manera y ha avanzado la humanidad de tal manera que hoy podemos aplicar la ciencia para el desarrollo de diferentes tecnologías, por ejemplo, en el ámbito médico que nos permite el control del inicio de la vida. Nos permite en este sentido saber quién va a nacer, cómo va a nacer, qué tipo de enfermedades podemos o no aceptar en el neonato y además algunas situaciones que puedan hacer diferente la concepción de lo que es el nacimiento. Por ejemplo, la maternidad antes se consideraba esta naturaleza de poder ser madre las mujeres. Sin embargo, ahora existe la maternidad a partir de un contrato. A mi edad yo ya no puedo ser madre, pero sí me permite una economía que puedo contratar el material genético de una mujer, hacer una inseminación artificial y contratar un vientre alquilado. En este caso, entonces la maternidad aparece a partir de un contrato en donde yo voy a ser madre, pero ninguno de los materiales genéticos ni de las tecnologías dadas están relacionadas conmigo. En caso de que todo salga bien, el hijo o la hija será mi hijo o mi hija, pero en caso de que algo salga mal, lo que está sucediendo en Europa es que se dejan al cuidado del Estado y estas son de las cosas que nos hacen reflexionar si este es el tipo de nuevas maternidades que estamos buscando. Al final de la vida también tenemos grandes cambios. Anteriormente la persona moría. En este momento podemos detener la muerte en términos de si necesita respiración la persona, se tendrá un equipo que permita la prolongación de la vida a partir de respiración artificial mecánica. Si necesitamos mantener latiendo el corazón, habrá un sistema eléctrico que esté apegado a la persona y que permita estos latidos. Si se necesita el movimiento peristáltico de todo lo que son intestinos, de igual forma podemos tener este servicio de manera externa. Y entonces ahora la responsabilidad del ser humano es hasta cuándo y hasta dónde y con quiénes podemos prolongar la vida, en qué momento y bajo qué condiciones de querer o no querer este prolongamiento de la vida o estamos prolongando a lo mejor la agonía de las personas. Hay aspectos relacionados actualmente con la maternidad de la paternidad. Yo puedo ser madre, como lo comentaba, sin tener mi material genético involucrado ni el ejercicio de la contracción para un parto vaginal o para un parto cesárea. Entonces puedo ser madre bajo estas condiciones. Pero también lo que es cierto es que estas nuevas maternidades o paternidades nos permiten la elección de la pareja y nos permite la elección del número de hijos e hijas que queremos tener y las formas en que los hijos y las hijas van a venir. En el ámbito del trasplante de órganos anteriormente estábamos discutiendo si era un trasplante de un muerto a un vivo o de un vivo a un vivo. Y estos trasplantes se daban en estos órganos que generalmente no se ven. Hoy podemos tener trasplantes de rostro completo o podemos tener trasplantes de piel completa que anteriormente hacían que no, los trasplantes anteriores no se identificaba quién era el donador de lo que es el órgano. Pero en la actualidad sí podemos identificar en un trasplante por ejemplo de cara quién es el donante de ese rostro. Y entonces existen problemas con los deudos de la persona que es donante de este rostro porque ve el rostro en la cara de alguien que no es la persona que ellos y ellas conocen. Asimismo la educación sexual generalmente no se hacía o en México tenemos una educación sexual en donde no necesariamente educamos hacia la sexualidad de las personas. Educamos sí sobre lo que es la planificación familiar pero esto ha tenido varios problemas. Algunos de los expertos decían que por ejemplo las relaciones entre parejas del mismo sexo a veces como no son aceptadas por todavía muchas de las comunidades en nuestros países latinos entonces se hacen sin la previsión, la precaución y la protección que se requiere y esto está poniendo en riesgo a nuestros hombres y nuestras mujeres. De esta forma también estamos hablando de que existen ingenierías y tipificaciones del genoma humano que permiten la reparación previa al nacimiento de una persona de algunos genes que pueden traer incluso la muerte del neonato pero que estas reparaciones todavía se consideran un riesgo en la humanidad porque no se ha tenido bastante trabajo al respecto. De esta forma entonces estamos hablando de un siglo 21 que controla la vida, que controla la muerte, que controla también la posibilidad de las personas de tener una nueva relación con la salud y la enfermedad. También para la educación de nuestros profesionales en el ámbito médico existen alternativas para poder ser educados y no educarse sobre el trabajo con las personas. Sin embargo muchos de los negocios principales o de los intercambios más importantes que tenemos en la Universidad Autónoma de Querétaro con universidades extranjeras es a partir de la oportunidad de que una vez que en sus países no se les permite practicar con seres humanos a nuestros estudiantes de la medicina, de la enfermería, de la psicología, entonces tienen veranos en la ciencia en nuestros países y a cambio nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener becas en esos países. Por supuesto la posibilidad que se abre a los estudiantes latinoamericanos es muy importante porque conocen otras formas de proceder pero el cuestionamiento viene a si es posible o si es justo que entonces estudiantes extranjeros que no han tenido contacto con poblaciones humanas en la práctica vengan a practicar con seres queridos y son de los cuestionamientos importantes que hacemos a nivel institucional. Esta es la cara de América Latina. Esto ustedes y yo lo podemos ver en cada esquina, en cada ciudad, en cada espacio y todavía se hablan de temas que todavía son tabú en nuestros países y en otros países han sido superados pero cuyos niveles de pobreza que también tenemos en América Latina condicionan a muchas de las actitudes que se hacen hacia las personas. Esta pobreza que permite que por un pan o por un vaso de agua, bueno, las personas hagamos cosas que a lo mejor ni siquiera lo hubiéramos hecho si tenemos otras condiciones sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, también en el ámbito médico existen además de estas preguntas que nos hacemos sobre cómo se lleva a cabo la humanidad y qué es lo correcto y qué es lo que deberíamos de permitir o no. En la práctica médica también existen otros dilemas éticos y estos dilemas éticos, por ejemplo, el doble efecto. ¿Qué es un doble efecto? Es cuando tenemos, por ejemplo, una madre embarazada con cáncer cervicouterino en donde al momento de proteger el embarazo también estamos llevando a cabo el desarrollo del cáncer cervicouterino. Si queremos detener el cáncer cervicouterino, a veces la mujer tiene que decidir sobre lo que es la interrupción del embarazo y entonces estos dobles efectos son de las cuestiones que más nos afectan. Diría nuestro compañero filósofo que ustedes van a conocer, el doctor Salvador Arellano, la ética no aplica entre lo bueno y lo malo. La ética la tenemos que hacer entre dos opciones que son difíciles de comprender, de tomar y de actuar. Por ejemplo, también una persona que tiene diabetes mellitus y que tiene gangrena, necesitamos o recomendamos una amputación, pero esta amputación puede ser para el caso de América Latina que no tenemos una infraestructura que permita la inclusión de muchas de nuestras personas con discapacidad. puede significar una muerte social y entonces haciendo un bien que es de tener un proceso de gangrena en una persona, al mismo tiempo hacemos un mal porque estamos obligando a través de esta amputación a la que la persona dependa de otras personas y de otros mecanismos. Así hay bastantes ejemplos. Por lo tanto, nace CREI. CREI es el Caribbean Research Ethics Education Initiative que es en español es una iniciativa para la educación en ética de investigación para la cuenca del Caribe. En esta iniciativa se han logrado grandes cosas. Nació en el año 2014 bajo el liderazgo internacional de Dr. Sean Philpott Jones y colaboraban en aquel entonces como investigadores principales la Dra. Cheryl Cox McPherson y el Dr. Robert Hall. En México, nuestro director siempre ha sido el Dr. Salvador Arellano, que es el filósofo y además dirige lo que es la unidad de bioética dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí todos sonrientes porque pensábamos que esto iba a ser una maravilla y por supuesto que es una maravilla, pero al mismo tiempo ha exigido mucho del trabajo de nosotras y nosotros. El primer financiamiento que recibimos fue por 1.3 millones de dólares y con esta cantidad teníamos cinco años para trabajar en diseñar programas de capacitación que permitieran a las y los profesionales, sobre todo tomadores de decisiones en la cuenca del Caribe, ser capacitados y a su vez que ellos y ellas pudieran capacitar al personal que dependía de ellos y de ellas. Posteriormente, después de estos cinco años, hemos logrado una renovación de este financiamiento internacional que da el Centro Internacional Fogarty a través de National Institutes of Health y logramos un refinanciamiento por 1.1 millones de dólares, por lo cual hoy tenemos la oportunidad de ofrecer este programa a ustedes que están inscritos ya como participantes del programa. ¿Por qué CREI nace? Bueno, porque existe un incremento de pruebas clínicas en América Latina y el Caribe, porque tenemos un incremento en la participación de personas humanas en nuestras investigaciones, porque también existe un incremento del uso de modelos de investigación animal o personas, seres no humanos. Esto ha significado también el incremento de proyectos de investigación, sobre todo en países de mediano y bajo ingreso. Es importante que ustedes y yo nos preparemos en este sentido como tomadores de decisiones y como trabajadores de la investigación en salud o de la ética médica para poder entender qué significan los financiamientos sobre poblaciones altamente marginadas o vulnerables que pertenecen a la América Latina. En este caso, estamos hablando de 260 millones de residentes de la Cuenca del Caribe y de Centroamérica, México y Sudamérica, que tienen un nivel de pobreza suficiente para que seamos población vulnerable y trabajar con nosotras y nosotros. Lo que hemos logrado hasta este momento es generar en estos primeros cinco años la participación en México de distintos investigadores, profesores y personal de la salud de a lo largo de todo el país, con lo cual hemos capacitado a 31 personas en México. En Centroamérica hemos tenido la oportunidad de trabajar con cuatro ya egresados de los programas de diplomado básico y avanzado en el área hispanoparlante de Costa Rica. De Guatemala, tres egresados. De Honduras, cuatro egresados. De Panamá, tres egresados. De El Caribe, específicamente para Cuba, tres egresados de alto nivel también. Y de Sudamérica, tres personas de Colombia. Por lo tanto, en total tenemos 51 participantes en cuatro generaciones hasta la fecha. Esto nos permitió trabajar en la renovación del programa. ¿Cuál era el perfil de las personas con las que hemos estado trabajando y quienes formamos parte del CREI a la fecha? Es un 32% grado doctor, un 40% con maestría, un 24% con licenciaturas y un 4% con especialidad. De las áreas de las cuales provenimos todas las personas capacitadas en el CREI a la fecha es el área de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, del derecho, la filosofía, historia, informática, ingeniería, medicina, mercadotecnia, microbiología, psicología y trabajo social. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando con una pluralidad que nos permite ver de manera interdisciplinaria los distintos problemas que confrontamos a partir de la ética aplicada. ¿Qué significa entonces que hemos estado trabajando con algo que se llama la transversalización de la perspectiva ética? Trabajamos con el pensamiento complejo de Morán, trabajamos en este saber hacer, saber convivir, saber ser, saber aprender y sobre todo lo que estamos intentando lograr son docentes altamente capacitados en su área disciplinaria, equilibrio de funciones que ustedes y yo tenemos en docencia, investigación, extensión en la práctica, además la capacitación didáctico-pedagógica, disciplinaria, trabajar y comprender qué significa la ética profesional, hacer investigación en ética de investigación y además entender cuáles son los puntos nodales en la investigación para que se vean de una manera crítica y ética para poderlo trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que conformamos como programa? Los profesionales con formación en ética aplicada y los comités de ética de investigación debemos de saber que somos una guía y un apoyo para la conciencia del investigador y del profesional de la salud. Somos una protección de las y los participantes en investigación. Nos debemos de conformar como una garantía pública, que la gente conozca cuáles son las formas en que los protegemos a partir de reglamentación, de observación y de una cultura crítica acerca de lo que se está haciendo en el ámbito de la salud, en las distintas disciplinas y sobre todo en la investigación, que seamos un elemento para fomentar una educación interdisciplinaria y multisectorial y una parte esencial de la conciencia bioética institucional. Por lo tanto, la ética nos da una nueva perspectiva y esta nueva perspectiva no es fácil. Por eso el trabajo que ustedes y yo vamos a tener durante toda esta generación de maestría es realmente aprender a ver con ojos críticos las mismas cosas que vemos de forma cotidiana y que nos permiten detener algunas barbaries que ya hemos sido testigos y que se siguen queriendo practicar y que es momento que la sociedad, la humanidad diga no, necesitamos cambiar en muchos sentidos. Entonces el nuevo programa del cual les platicaba que nace en el año 2019, justo el año pasado, nace ahora bajo la tutela o el liderazgo de la doctora Sherrill y la doctora Sherrill trabaja en específicamente en el país de Grenada que es una isla granadina que se encuentra en la cuenca del caribe. En esta isla se encuentra en la universidad de San George y en esta universidad se encuentra el liderazgo de nuestro nuevo programa. Lo que hemos hecho es conformar un equipo de trabajadores que estamos a su disposición con los cuales queremos trabajar con ustedes de Clarkson University que era el anterior líder del programa. Hoy nos está liderando, es el investigador principal, el doctor Paul James Cummings y él representa lo que es la Universidad de Clarkson, quien en este momento es quien va a proveer el grado académico para esta primera generación. Del equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro, que somos responsables del área hispanoparlante, una servidora, doctora Hilda Romero, que soy la investigadora principal de esta línea hispanoparlante, el doctor José Salvador Arellano Rodríguez, quien es el director de la unidad de bioética y de este programa en México, el doctor Robert Jones, que es el actual administrador del programa, anteriormente era el investigador principal y por supuesto es la autoridad moral más importante con la cual nos acompañamos para la toma de decisiones en esta línea mexicana. El doctor Bernardo García Camino es el abogado, es el doctor en derecho, pero además es la persona que va a sustituirme cuando la edad y el tiempo llegue, él va a ser el próximo director del programa. El maestro en ciencias y específicamente diplomado en dos maestrías en el ámbito de la bioética, el maestro Eduardo Farías Trojillo es el actual coordinador de la especialidad en ética de investigaciones que también forma parte de la unidad de bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro. Todos ellos y nosotros hemos logrado en este año 2020 lograr lo que es la convocatoria 2020 y en esta convocatoria en la cual ustedes participaron tenemos la ventaja de que ustedes nos hicieron favor de atender a nuestro llamado, de llenar los formatos y esto nos dio un perfil específico. Ustedes lo que ven en la pantalla son las personas que participaron a lo largo de México. En México tenemos 130 millones de habitantes, por lo tanto nos hace uno de los países que requiere la formación de equipos que le llamamos el capacity building o la construcción de la capacidad técnica, bioética, disciplinaria que les permite hacer estas sanciones. Tenemos desde el norte del país, Baja California, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, en el centro de la República, Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Veracruz y hacia el sur, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. Estos son del Grupo México. También tuvimos la oportunidad de tener dentro de la misma Universidad Autónoma de Querétaro después de 12 años de trabajar en estas áreas de la ética de investigación y de la bioética. Hoy tuvimos 11 participantes del mismo estado de Querétaro que han ya identificado esta área como un área de oportunidad en la cual debemos de trabajar. También contamos con la participación de una persona de Morelos y contamos la participación de cuatro personas de Cuba y una persona de Panamá, así como tres aspirantes de Honduras. El problema en este momento es que Panamá pasó de ser un país de mediano ingreso o de bajo ingreso, que es uno de los requisitos para el ingreso a esta convocatoria. Pasó a ser un país de alto ingreso y entonces en este momento, pese a que con Panamá hemos tenido muy buenos resultados, excelente la relación y mucho trabajo que hemos tenido con nuestros compañeros de Panamá, en este momento no pudieron participar. Asimismo, Cuba, por esta ocasión, Estados Unidos no está financiando a nuestros compañeros de Cuba, entonces solamente tenemos los compañeros que anteriormente fueron entrenados y con los cuales estamos armando otro tipo de redes que esperamos sean exitosos. Lo que sí es cierto es que les puedo comentar que el perfil de los aspirantes a esta maestría en este caso fueron un 59% mujeres, un 30% hombres. De la misma forma, estos aspirantes, ustedes, tenían un perfil muy especial, trabajaban en comités de ética, hospitalarios o de investigación, eran coordinadores o jefes de área, directores de hospital, teníamos a una persona aspirante, docentes universitarios y profesionistas empleados. Ustedes pueden observar del lado derecho también quienes teníamos nivel doctorado un 11%, nivel postdoctorado un 1%, nivel licenciatura un 28%, a nivel maestría un 30% y a nivel especialidad un 26%. Ese era el perfil de las personas que en este año llamaron a la puerta del CREI. De estas personas, hoy tenemos la participación, entonces, de estas 15 personas. Estas 15 personas son 10 personas que pertenecen a México. Hablamos nuevamente de la cantidad de personas que conformamos México y, por lo tanto, de una de las prioridades de capacitación de mexicanos y mexicanas en esta área. De Honduras, una de ustedes está aquí con nosotros. Muchas gracias. De Jamaica tenemos a uno de nuestros representantes. De Granada tenemos, de Grenada, perdón, tenemos a dos egresados. De Georgetown en Guyana tenemos a uno de ustedes. Y lo cierto es que conformamos entonces un equipo de 15 integrantes de la primera generación de esta maestría en ética ya del programa generado o renovado. Ustedes lo que tienen en color azul son las personas que anteriormente fueron capacitadas por el programa y en color rojo las personas que actualmente están dentro de la primera generación de la maestría. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, estamos intentando realmente atender los problemas y los dilemas éticos, problemas morales que se dan en la cuenca del Caribe. ¿Cómo somos ahora? Bueno, principalmente 13% hombres, 87% mujeres. Portenecemos a comités de ética hospitalario, coordinadores y jefes de área, director de hospital, docentes universitarios, profesionistas empleados. Y en esta primera generación tenemos un 37% de licenciatura, un 9% de especialidad, 18% de maestría, 27% de ustedes tienen un grado doctor y además un 9% grado postdoctor. Estamos muy contentos. Este es el equipo que hoy estamos discutiendo. Todos los días, cada semana, estamos buscando esta nueva relación que se está dando en CREI a partir de la formación de programas biculturales de dos sistemas, dos lenguas que también nos permite ver los mismos problemas con distintos ojos al reconocer que los problemas de la cuenca del Caribe pueden ser totalmente diferentes a lo que viven en Europa o lo que se vive en Islandia o sucesivamente. Entonces, es importante la relación y la comprensión de nuestras nuevas áreas. En las generaciones anteriores, y eso esperamos también lograr con ustedes, hemos logrado publicaciones como en la revista médica electrónica de Cuba, conciencia en ciencia UAC. También hemos logrado la publicación de capítulos de libros y de libros completos generados a partir de esta nueva forma de percibir los problemas morales y los dilemas éticos. Hemos tenido presentaciones y cursos a partir, esta es la propuesta, ustedes que están de distintas ciudades, de distintos países, nuestra idea es apoyarles para que crezcan, para que fortalezcan su desarrollo y para que sean conocidos también estos dilemas éticos dentro de sus comunidades. Por lo tanto, formamos parte de los seminarios, de los cursos intensivos de capacitación y la idea es que ustedes logren también ser parte de esta movilidad, que sepa preparar, hablar con esta nueva óptica. Gente muy querida que esperamos que ustedes conozcan, están egresados de generaciones pasadas, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, y con los cuales, vean, son todos egresados, les llamamos los hijos del CREI. Ojalá que ustedes no se sientan incómodos. La idea es que se sientan en esta calidez de esta nueva familia y, por lo tanto, sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias y felicidades por estar en esta nueva familia. Gracias. Gracias.